En el marco de los 110 aniversarios de nuestra ciudad y acompañados por dos grandes artistas bandeños referentes plásticos como el profesor Cristian Baras Guaraz y Susana Chapino con una movida que acerca a la gente al acceso del bien cultural a un tipo de expresión artística en donde puedan tener contacto no solamente con las obras sino también con los propios autores, así que eso le da una distinción única La participación activa también de la familia, como siempre acompañando todos los festejos de la banda Así es, la verdad que eso hay que destacar porque este año en todas las actividades que ha realizado el municipio la gente nos ha estado acompañando, así que muy agradecidas por todo Abrazar digamos con todas las obras a este lugar tan emblemático, tan concurrido que es la Plaza Belgrano así que lo hemos logrado, gracias a Dios tenemos una participación de más de 60 artistas que se han llegado con sus obras no solamente bandeños sino se han hecho eco santiagueños, Forche, Beltrán, Termas así que muy agradecidos, hemos cumplido el objetivo de poder llenar la plaza porque la veíamos muy grande no llegamos pero hemos llegado a abrazar con cuadros y bueno también hay instalaciones, hay esculturas de grandes dimensiones también va a haber pintura digamos en vivo con Silvina Segura, Body Paint, va a haber cosplay para los chicos que les gusta bueno hay digamos la movida artística para todas las generaciones que eso es lo que nosotros queríamos también integrar un poco también bueno gente que hace música, danza que también se suma a esta propuesta sí, están las distintas academias también que esta noche van a bailar, van a cantar para acompañarnos va a ser un evento, es un evento muy lindo y lo estamos viendo con la gran cantidad de gente que se ha convocado a esta plaza al cierre de los festejos de los 110 años de nuestra ciudad una semana especial también porque ha sido el día internacional si mal no recuerdo del artista plástico y que bueno es una buena manera también de celebrarlo es así, es así, una muy buena movida con todos los artistas plásticos de nuestra ciudad de Santiago del Estero y del interior este año tenemos mucha convocatoria de artistas plásticos del interior también que se han acercado para compartir con nosotros esta noche